Si os gusta el fútbol y queréis estar siempre informados, esta es vuestra aplicación Se llama OneFootball y podéis mirar todos los resultados en vivo, podéis mirar la clasificación de todas las ligas que hay por el mundo También podéis mirar las noticias de última hora, podéis mirar los posibles rumores de fichajes Así que bueno, podéis mirar absolutamente todo, ya sabéis, la tenéis aquí abajo en la descripción para poder descargarla La tenéis tanto para Android como para iOS totalmente gratuita, así que ya sabéis chavales Bajad ahí al enlace, lo clicáis y ahí os la podéis descargar Y ahora sí chavales, dentro vídeo ¿Qué os pasa dudes? Bienvenidos a un vídeo chavales Y bueno, como veis ahí tenemos un nuevo SBC de desafío FUTMAS y como no, tres jugadores nuevos, ¿vale? En este caso tenemos aquí a Andrés Iniesta, que ya sabéis que yo soy fan de Iniesta Pero a ver, realmente, ¿dónde voy a usar Iniesta? Va a ser muy complicado, tendría que hacerme una plantilla de españoles y tal Y para mi plantilla pues como que no funcionaría Fijaros que las stats este año le han bajado bastante la resistencia Fijaros, tiene 55 de resistencia, vamos que te dura como mucho 40 minutos o así en un partido Así que es una pena En regate es increíble, en pase está muy bien Pero lo que falla es eso, la resistencia es un jugador Y claro, la liga pues es bastante poco usable Pero bueno, la verdad es que tampoco piden mucho, piden más o menos unas 50.000 monedas para hacerlo Como veis nos piden 3 españoles como mínimo, 4 de las mismas ligadas máximo, valoración 84 y química 90 Así que bueno, está alrededor de las 50.000 monedas, así que eso ya depende de lo que quieras hacer Yo ya sé que soy muy fan, tengo ahí todavía una duda de si hacérmelo o no Porque es que realmente, es que no lo voy a usar Me gustaría tener ahí ni esta, pero para eso puedo tener su carta, su otra carta, vale Sin la carta normal, así que no sé Bueno, vamos con el segundo jugador y esta vez es Mario Balotelli Media 85, el de Halloween tiene media 84 el Scream Y bueno, realmente tampoco noto una mejoría aquí muy grande Como veis es una carta que tiene poca resistencia, tiene 68 de resistencia para ser un delantero Tiene buena definición, buena condencia de tiro, pero a ver No sé, de la liga francesa yo la verdad que usarlo lo usaría poco Tiene 4 de skill, 4 de pierna mala, bueno A lo mejor de MCO puede estar bien con ese físico que tiene Pero realmente resistencia, es que a mí, a mí que el jugador les tenga poca resistencia como que me duele Este Balotelli está alrededor de las 60.000, así que bueno Como veis estaba aquí comparándole con el otro, con el Scream Y realmente, bueno, ya sabéis que el Scream, esas stats las irán rotando Así que luego, claro, luego la carta no estará tan chetada Pero vamos, yo realmente como que ese Balotelli no me lo voy a hacer Aquí nos pedían 3 jugadores italianos, nos piden 3 de la liga francesa Luego nos piden un IF o un jugador de FUT Champions Luego, valoración 84 y química 85 Lo he dicho, unas 60.000 monedas y lo tenéis Y ahora vamos con el tercer jugador que a mí, esta carta sí que me parece interesante Que es este Akanji, fijaros, un defensa bastante completo Con muy buen ritmo, muy buen físico, buena defensa Pero lo malo es lo siguiente Aquí quiero ver si les ha ido la pinza a los de ella, la verdad Porque fijaros lo que piden Nos piden 3 jugadores de la Bundesliga Valoración 85, aquí se les ha ido de las manos Y química 75 Lo que viene siendo más o menos el desafío Por unas 100.000 monedas te puede llevar este Akanji Yo realmente, si me lo hubiera puesto por 40.000 o así Puede que me lo haría, pero por 100.000 monedas Un defensa de la Bundesliga, así y tal No me lo voy a hacer, la verdad Voy a esperar a ver qué sacan próximamente Pues ya sabéis que todavía quedan por salir Otras 7 cartas Bueno, otras 7, otras 7... 21 cartas En estos 7 días Así que tendrá que salir algo más bueno, no sé Como veis acertaron Según lo que puso todo UT, vale Que la verdad que está bastante bien Acertaron prácticamente todo Porque dijeron Dorsal número 8, vale Dorsal número 8 es Iniesta Luego Nacionalidad Que iba a haber un suizo por el ranking de la FIFA Y luego Equipo El Niza, que también está ahí Estaba ya al final Así que fijaros que han acertado Por lo tanto, la próxima semana Tendremos lo que viene siendo Un Uruguayo, vale Pues si imagináis un Suárez o un Cavani Sería espectacular Pero bueno, a lo mejor será un Godín O también Godín está bien O Jiménez Ahí puede estar bien la cosa Y luego nos ponen Que sea Dorsal número 7 Así que 7 Hay bastantes jugadores tocho Veremos a ver qué sacan Y luego de equipo Puede ser el Burley El Stuttgart El Sevilla Oju El Atalanta Y el San Etienne Así que veremos Qué tres jugadores sacan mañana Y a ver si están bastante bien Y bueno, vamos con el desafío Fundmás Aquí lo tenemos El nuevo desafío Que en este caso Nos pedían lo siguiente Vamos a quitar ya rápidamente Esto de aquí Y como veis Nos pedían en este desafío Es bastante facilito, vale Nos piden Lo que viene siendo Tres jugadores De la misma liga Como máximo 3, vale Tres jugadores No puedes poner más de una liga Jugadores de un club Como máximo 2 Calidad Todos de oro Y química 75 Ya aquí con lo que tenía por el club Me he ido haciendo un equipazo Un equipazo Me he ido haciendo un equipito Para que me diera buena química Y es que incluso me he pasado de química Porque fijaros Me da una química de 89 Cuando solamente piden 75 Así que por lo tanto Podéis hacer las plantillas Tal como la tengo yo, vale Porque fijaros toda la química que me da Así que bueno Pongo los jugadores Tenéis aquí a Maginan en portería Tenemos a Javi López A Vigas A Stambouli A Mavi Portillo Shishoko Coco Que no es el youtuber No es Coco DC Camarasa Hogberg Paco Alcácer Y ya estaría Ahora sí Así que bueno Vamos a enviarlo Nos van a dar un sobre de jugadores Oro Premium Veremos a ver Si tenemos suerte Con este SBC Pero vamos Últimamente Lo que me ha salido en estos sobres Ha sido Basura Así que bueno Lo enviamos Ahí está Enviamos la plantilla Y tenemos completado Este nuevo desafío De FUT+. Ahí está Y bueno Aparte de este desafío Ya sabéis que tenemos En objetivos semanales Tenemos truques Vale Ya por fin He conseguido completarlos Y aquí si nos vamos A objetivos semanales Como veis El primer truque Era marcar En 14 partidos Esta semana Que ha sido bastante fácil Vale En cualquier partido Puedes meter un gol Y ya te vas sumando Y el segundo Era marcar Con un jugador De la liga francesa En 4 victorias De Rivals Este me ha costado Un poquito más Pero bueno Al final lo hemos conseguido Como no Con el señor Mbappé Y con Depay en el descanso Lo hemos conseguido Bastante fácil Así que bueno Aquí están los dos truques Vale Vamos a recoger Estos dos truques Y ahora hablaremos De otro truque Que está ahí escondido Como siempre En Squad Battle Así que bueno Tenemos aquí a Odoy Le guardamos Vamos con el siguiente Vamos a ver quién es Vamos a ver Y es Anderson Ahí está Pues recogemos a Anderson Ahí tenemos el otro truque Y como no Nos vamos a ir A Squad Battle Si jugamos Squad Battle Esta semana Vamos a irnos aquí Fijaros Que si nos vamos A tu puesto Nos dan Una carta Del señor Bodar Y para conseguirla Tenemos que llegar Como mínimo Ya sabéis A plata 3 Así que con jugar Dos partidos o tres Y ganarlos Ya tenemos la carta De Bodar Y esta sería ya La décima carta Ahora mismo tenemos 9 Pero con este Bodar Sería la décima Porque fijaros Si yo tengo aquí Me dice aquí la plantilla De truque de diciembre Fijaros que tengo aquí Todos colocados Como veis aquí Los dos nuevos Que hemos sacado De los objetivos semanales Los ponemos por aquí Y sería un total Ahora mismo De las que han salido De 10 cartas Tenemos 9 Más la de Squad Battle Que es este Bodar Este será el truque Que saldrá Tendríamos ya 10 cartas Por lo tanto Solamente nos quedan Estas cuatro de aquí Que es el señor Javi Pérez McLean Seeker y Set Así que veremos a ver Cuando sacan Estas cuatro cartitas Que quedan Para los truques Ya que seguramente Puede que yo me haga A Gameiro O a lo mejor A Kurzawa Todavía estoy dudando Así que bueno Vamos a abrir El sobrecito Del desafío de Fulmás A ver si tenemos suerte Para acabar este vídeo Y vamos allá Sobre de jugadores Oro Premium Por favor Darme algo Venga Vamos a ver No camina chavales No tengo suerte En estos sobres La verdad No tengo suerte Ni siquiera panelea Y tenemos a Rafael El cantante Ahí está 79 de media En la B Nada Lo dicho chavales Estos sobres Para mí Vacío en general Así que nada chavales A ver mañana que sacan Vale Ya recordad que tenemos Un jugador de ellos Será uruguayo El otro será Con el dorsal Número 7 Y el siguiente será Según Los equipos que he dicho Según el Burnley El Stuttgart El Sevilla El Atalanta O el Sanitien Veremos a ver Si sale un jugador Ahí interesante Que no valga tampoco Aquí una millonada Y que lo podamos usar Así que nada chavales Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Dejad ahí un buen like Suscribiros Activa la campanita Para no perder más vídeos Seguidme en Twitch Y nos vemos en la próxima Chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!